Gracias a las cintas de mi villano favorito y Minions, estos peculiares seres amarillos se han vuelto los reyes de las cintas animadas en Latinoamérica, siendo los consentidos del público y una de las franquicias más importantes, por encima de otras como Toy Story o la Era de Hielo. Los curiosos seres y fieles ayudantes del supervillano Gru fueron diseñados por Eric Willem, y desde siempre se contempló que fueran amarillos. Los Minions se volvieron tan populares que hasta se convirtieron en los propios protagonistas de sus películas. Realmente se concentran en la excitación antes de la película se lanzó y se emocionan en compartir lo que es nuevo en la película. Tenemos un personaje nuevo Minion llamado Otto, que me encanta, que es un poco más rosa que los otros Minions. ¿Ya listo para una nueva Minio Aventura? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!